¿Bailó Sopa de Caracol? Sí, la he bailado varias veces. Quiero decirle que ahora la siguen bailando, porque Elvis Crespo junto al ícono de ese género de música, Pickbull, la están tocando, claro, a su versión. Y esto ha generado controversia. Pilo ha dicho que para él es un honor que Elvis Crespo y Pickbull estén sacando a relucir de nuevo lo que es Sopa de Caracol, y que a nivel internacional, yo de mucho de que hablara, así como lo está dando actualmente. ¿Qué les parece si lo dejamos con la información y Marlon Reyes? Primero fue el cantante urbano DJ Zay. Pilo Tejeda, S.Y. estamos en el estudio, estamos grabando, creo que estamos grabando. Esa la Sopa de Caracol, pero la Epa. ¿La versión qué? ¿Cómo la hemos hecho? ¿La versión 2000? ¿2007? Sí, la versión 2007. Una nueva sopa. Una nueva sopa. Con nuevos ingredientes. Después siguió Polache con Frandomán. Maestro Pilo Tejeda, es un honor. Hace unos meses el venezolano Lorenzo Duarte también sacó su versión. Y ahora el boom es la nueva versión que sacaron los artistas internacionales Elvis Crespo y Pitbull. Así como lo escucha, estos dos grandes artistas reviven nuevamente al que podemos catalogar como el único hit hondureño que ha sonado en muchísimas partes del mundo. Mucha gente cree, ah, Pilo, te robaron la canción. No, al contrario, para mí es un honor que la graben otros artistas. Percibo mis derechos de autor, pero sobre todo, mantenemos una canción vigente que es un ícono musical ahora de Honduras. Para mí es un honor realmente que artistas de la talla de Pitbull, de Elvis Crespo, les haya llamado la atención de la canción. Está un poquito rara la canción. Y tan rara que los comentarios de los cibernautas hondureños por esta versión no se han hecho esperar. La mayoría creen que arruinaron el tema y algunos piensan que hasta debería ser censurado. Pero, ¿cuál es la opinión del creador de este éxito catracho? Y yo me siento pues muy honrado. Digo, hasta ahorita estoy viendo la canción, ahorita que la he compartido con ustedes, no sé todavía qué efecto va a causar. Ojalá que sea un efecto positivo. Que vendan millones de copias. Ojalá que vendan millones, ¿verdad? Al final, para bien o para mal, esta nueva versión de Pitbull y Elvis Crespo está dando mucho de qué hablar, al punto que el video ya cuenta con más de 120 mil reproducciones. Y también que en Honduras, sí, tenemos de qué sentirnos orgullosos. Y gracias a esos artistas que hacen este honor de grabar esta canción y que la dan a conocer más internacionalmente. Muchas gracias en nombre de, yo digo, de toda una nación y de mi corazón. En eso estamos completamente de acuerdo con el famoso Pilo Tejeda. Marlon Reyes, 11 Noticias. Está medio rara, dice, pero bueno. No lo ha convencido todavía. Es que es completamente catracha. Recuerde que en la zona norte del país es famosa la sopa de caracol. La sopa en sí para poderse alimentar. Y él la hizo famosa en Viña del Mar. O sea, a nivel internacional es reconocida. Ahora, está medio rara esa versión, dice Pilo Tejeda. Bueno. Hay que volverla a escuchar para ver si le gusta otra vez. A mí me encanta la original, le voy a decir. Claro, claro. Uno ya está acostumbrado también a eso. A lo catracho, a la versión hondureña. No a la versión de venezolanos, ni de pitbull, ni de Elvis Crespo. Pero bueno, lo importante es que la canción toma vigencia, cobra auge a nivel internacional. Que nació aquí, en Honduras. O sea, que tenemos cosas muy positivas.